gloria a dios bendito es el señor le damos gracias a nuestro padre celestial muchas gracias padre por habernos traído en esta tarde preciosa señor tú nos has permitido llegar a este lugar entrar por estas puertas señor con gozo con gratitud en nuestro corazón padre amado queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros que nos ayudes padre en la alabanza en la adoración señor creemos que tú escuchas nuestras súplicas nuestro clamor tú sabes de nuestras necesidades señor amado nosotros las hemos dejado ante tu trono de misericordia ahora nos aprestamos a alabarte y adorarte señor queremos que nos bendiga que saques todo lo que está de más en nosotros el cansancio el sueño los problemas las batallas las luchas señor llévatelas lejos de este lugar danos libertad señor para que podamos entrar a tu presencia tú estás aquí bondadoso padre lo creemos nosotros tu palabra lo declara señor también queremos que bendiga a tus hijos que aún vienen en camino nuestros hermanos preciosos señor ayúdalos a llegar con bien a este lugar señor guárdalos del peligro y del mal que podamos todos estar unánimes y gozosos ante tu presencia ayuda señor amado a los músicos a los coristas a los sonidistas a los grabadores bendice a los diáconos señor a los sugieres bendice a tu siervo nuestro pastor toma señor completo dominio suyo señor en nuestro deseo en esta tarde creemos que seremos grandemente bendecidos si señor así hemos venido creyendo señor ayúdanos en la alabanza en la adoración lo rogamos humildemente en el nombre de jesucristo nuestro señor y salvador amén amén gloria a dios aleluya amén gloria a dios aleluya con mis manos hacia ti amén gloria a dios aleluya en completa adoración amén gloria a dios aleluya de la adoración con mi mente cuesta en ti y me doy corazón me doy corazón me doy corazón me doy corazón Me adoraré, me completa adoración, me adoraré, me adoraré con odor del corazón. Con mis manos. Con mis manos hacia ti, me completa adoración, me adoraré, me adoraré, me adoraré, me adoraré, me adoraré. Me adoraré, me adoraré, me adoraré, me adoraré. Me adoraré, me adoraré, me adoraré con odor del corazón. Con mis manos. Con mis manos. Con mis manos. Con mis manos. Puedo estar en ti y todo mi corazón Te alabaré, te adoraré Te alabaré, te adoraré Con todo mi corazón Gloria, bendito es el Señor A Él hemos venido a adorar A alabar su precioso nombre A exaltar su nombre Que es por sobre todo nombre Bendito eres tú, Señor nuestro Dios Bendito eres tú, Señor nuestro Dios Veremos a morrer Bendito eres tú, Señor nuestro Dios Tu voz trae a atardecer Bendito eres tú, nuestro Dios Eterno santo Rey Bendito eres tú, nuestro Dios 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 Y llenaron los cielos Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Vendernos santo Rey Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Vendernos santo Rey Bendito eres Rey Solo aquí cantamos hoy Santo tu nombre Eterno eres tú Por siempre reinarás Hoy y por siempre serás Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno santo Rey Bendito eres tú Señor nuestro Dios Eterno santo Rey Bendito eres tú Señor nuestro Dios Eterno santo Rey Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno santo Rey Eterno santo Rey Bendito es yo E霊 Eterno santo Rey Bendito Señor Eres tú nuestro Dios Eterno santo Rey Bendito eres tú, solo a mí cantamos hoy, santo tu nombre Eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy por siempre serás Bendito Señor eres tú, nuestro Dios, eterno santo rey Bendito Señor eres tú, nuestro Dios, eterno santo rey Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, santo es nuestro Rey eterno Aleluya, precioso es Él, digno de ser alabado, adorado, exaltado su nombre por todos los siglos Aleluya, bendito Señor eres tú, nuestro Dios, a ti te alabamos Señor, a ti te damos gracias por todo Tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por toda tu bondad Señor, por todo lo que tú nos das Tú nos das la vida Señor, tú nos das la salud, la salvación, el alimento, tú nos vistes, nos calzas, tú nos guardas del mal, del peligro Tú vas con nosotros a todo lugar, bendito eres tú Señor amado, santo precioso, digno de ser adorado, exaltado por toda la eternidad Gracias bondadoso Padre, recibe nuestra alabanza Señor, nuestra adoración, nuestra gratitud También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfoli El Señor bendice al dador alegre, el Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, nuestro ser, nuestra familia Todo lo que somos recibe bendición de nuestro Padre Celestial, muchas gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, amén Gloria a Dios, tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos recogerán la ofrenda Diremos nosotros, sigue sonando la séptima trompeta, ¿lo cree usted? Sigue sonando la séptima trompeta A prepararnos como pueblo de Dios Si tú rechazas lo que ha dicho el ángel Bendigarás de la tribulación Si tú no dudas, no eres perdido ¿Por qué rechazas la voz del Salvador? Tú bien los sabes, que la Biblia nos dice El pueblo de Dios, oye la voz de Dios Tú bien los sabes, que la Biblia nos dice El pueblo de Dios, oye la voz de Dios Sigue sonando Sigue sonando la séptima trompeta A prepararnos como pueblo de Dios Si tú rechazas lo que ha dicho el ángel Si tú rechazas lo que ha dicho el ángel ¿Qué te darás de la tribulación? Si tú no dudas, no eres perdido ¿Por qué rechazas la voz del Salvador? Tú bien los sabes, que la Biblia nos dice El pueblo de Dios, oye la voz de Dios Tú bien los sabes, que la Biblia nos dice El pueblo de Dios, oye la voz de Dios Vamos escalando Vamos escalando Vamos escalando Vamos escalando Vamos escalando Vamos mirando Esa luz Sigamos el camino Agosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estar Por eso quiero estar A veces me siento de mí Ya no puedo estar Alzo mis brazos en alto Ya viene la recompensa Mi Cristo en mi vida Por eso quiero estar Por eso quiero estar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Por eso quiero estar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Alzo mis brazos en mi vida Alzo mis brazos en alto Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Nos mantenemos confiando Nos mantenemos confiando En nuestro Señor y Salvador Jesucristo en mi vida Jesucristo en su nombre No hay otro como Él El único y solo Dios El soberano de nuestras vidas Aleluya Dice la nota Les saludo novia del Señor Y Dios nuestro Y quiero comunicarles Que este miércoles Recién pasado Me efectuaron la biopsia Al pulmón Y los ganglios Y agradezco Sus preocupaciones y oraciones Y ahora solo tengo que esperar Los resultados de estos exámenes Que demoran 10 días Espero en el Señor Que todo salga bien Agradezco una vez más Sus preocupaciones Dios les bendiga Su hermano Miguel Rosales Gloria a Dios Y se pido una oportunidad Para dar gracias a Dios Hermana Edith Se la damos mis hermanos Puedo pasar nuestra hermana Edith Dios les bendiga Nosotros nos mantenemos Tirando del Señor Gloria a Dios Primero que nada hermano Los saludo en el nombre Del Señor Jesucristo Estoy contenta De estar acá Hoy puedo decir Que soy feliz Porque he conocido el mensaje Hermano Hace un año atrás Cumplo un año ahora Acá en el mensaje Y quería darle Gracias a mi Señor Porque lo amo con todo mi corazón Y he podido Saber que acá está la verdad Acá está mi Dios Gracias porque mi hijo Está mejor Hoy Estuvo muy enfermo Pero hoy Porque él también Siendo un niño pequeño Me decía Mamá Yo no quiero ir a la posta Yo creo en el Señor Jesucristo Eres mi padre Y él me va a sanar Y hermano Contenta Feliz Porque un día Como hoy Dios me habló Y me dijo Hija Me dijo Sal de ahí Y yo no entendía Por qué hermano Él me dijo eso Sal de ahí Yo miro para atrás No había nadie Me asusté Y me puse a llorar Dije Señor Eres tú Y seguí caminando Porque yo caminaba En la venta de costar Y hermano Yo recuerdo esto Porque es tan vivo Es tan real Caminé tres cuadras Y me dice Sal de ahí Antes que sea demasiado tarde Fue una palabra Muy larga hermano Y miro para atrás No había nadie Llego a mi casa hermano Lloraba Le decía Señor Si usted quiere que yo salga Es por algo bueno Pero yo quiero a mi pastor Quiero a mis hermanos Sin saber Que estaba la palabra Torcida Porque después Me empecé a dar cuenta Hermano Que Dios me había sacado Y me trajo a un buen lugar Y por eso Quería darle gracias Al Señor Y que Dios los bendiga A cada uno de ustedes A cada hogar representado Lo amo con todo el corazón Son hermanos maravillosos Aún hermano Cuando entré al mensaje Me han venido pruebas Muy difíciles Muy difíciles Cada día una prueba Cada día una prueba Yo le digo Señor Permíteme no fallarte Y poder llegar Y vencer una vez más He podido llegar Una vez más hermano Con mucha dificultad Pero hoy puedo decir Que aún con todas Las pruebas que tengo Soy feliz con mi Señor Y eso es lo más grande Gracias por la oportunidad Hermano Gloria al Señor Bendito es el Señor Aleluya Santo su nombre Dice Chalón mis hermanos Nuestra hermana Maggi Pide la oración Por su hijo Daniel Ya que se fracturó Los dedos de un pie Y tiene mucho dolor Amén Hermana Maggi Hermanos envío esta notita Para pedir la oración Para mi sobrina Pía Mella La cual está grave En el hospital De su riñón Ya que se le Pudrió Y reventó Y a causa de eso Se está hinchando Mañana 12 de octubre La operan Por la gravedad Del riñón Esperando que Dios tome el control De la situación Y de las manos De los médicos Los cuales van a operar Ya que Para Dios Nada es imposible Le dan las gracias Su hermano Dios le bendiga A cada uno de ustedes Amén Hermano Los saludo En el nombre Del Señor Jesucristo El motivo de mi nota Es pedir la oración Por mi hermana Ana Para que el Señor Jesucristo Sea contestando Su oración Y su hijo Alberto Sea libre De ese diablo Llamado droga Agradecida A su hermana Mireia De Rodríguez Hermano Les saludo En el nombre De Jesucristo Una cliente Me pidió Si podría morar Por ella Por un problema Judicial Que tiene En su familia Agradecido Hermano Juan Rodríguez Yo les bendiga Hermanos Y hermanas La señora Mónica Guerrero Pide la oración Por su afección Que tiene En su corazón Del cual Se debe operar Ella pide La oración Por su sanidad Gracias Hermano Danilo Saludo Mis hermanos En el nombre Del Señor Jesucristo Esta notita Es para pedir La oración Por mis familiares Soto Mayor Soto Mayor Pino Estamos muy contentos Señor amado Este es un tiempo Precioso Para cada uno De nosotros El que tú Nos congregues Señor En esta tarde Preciosa Hermosa Señor Nuestra alma Se regocija Aquí dentro Señor Sabiendo Que hemos venido Para tener Compañerismo Contigo Señor Con tu palabra Preciosa Que estaremos Escuchando En un rato Más Hemos traído Nuestras vidas Señor Humillados Ante tu presencia Gloriosa Hemos pedido Señor Hemos clamado Ante tu presencia Hemos traído Nuestras necesidades También hemos traído Nuestra gratitud Señor Hemos traído Nuestro canto Nuestra adoración Todos estamos Rendidos Señor Ante ti Nuestra hermana Señor Agradecía Por un año Que tú le has dado En este mensaje Precioso Señor Tú eres quien Nos ha traído A cada uno De nosotros Cómo no estar Contento Y agradecido Señor Bendice a su hijo Bondadoso Padre celestial A Matías El pequeño Matías Señor Esa fe La que cada uno De nosotros Necesita Para ser sano Gloria a Dios Para siempre Bendice Padre amado Cada necesidad Que hemos leído En estas notitas Que han sido Traídas Al altar Bondadoso Padre Usted escuchó Toda necesidad Señor Cada papelito Señor Representa Un problema Una aflicción Una batalla Una lucha Señor Amado Y estas personas A quienes se les ha Testificado De ti Están confiando Bondadoso Padre La hermana De nuestra hermana Mireia Está confiando En ti Bondadoso Dios Que tú eres El libertador Que tú eres El gran sanador De nuestras vidas Señor Liberta a su hijo Bondadoso Padre Que ella se mantenga Creyendo Tirando de ti Señor Porque para ti No hay imposibles Todo demonio Debe retirarse Ante el solo nombre De Jesucristo El Señor Señor Presentamos A ese hijo Señor Al hijo De nuestra hermana Para que sea libre Para la gloria Del Señor Jesucristo Oramos por aquella Dama Que le pidió A nuestro hermano Danilo Para que se orara Por ella Por problemas Al corazón Padre Tú conoces Ese corazón Tú conoces Esa vida Señor Quizás Tú estás lidiando Con ese corazón Nosotros No lo sabemos Pero alguien Le testificó Que tú eres El gran sanador Que tú eres Nuestro pronto Auxilio En día De tribulación Nosotros Lo creemos Señor Amado A Señor Bondadoso Misericordia Con esa alma Ese es nuestro deseo Nuestra hermana Queralia Pide por su familia Señor Son Sotomayor Pino El padre La madre El hijo Todos enfermos Señor Seas tú lidiando En sus vidas Que seas tú lidiando En su corazón Allí en lo profundo Señor Con seguridad Nuestra hermana Le ha testificado Y quizás Ellos han creído Que tú eres El gran sanador Que tú eres Nuestro pronto Auxilio Señor Toma el gobierno De esta familia Toma el gobierno De sus corazones Señor Que ellos puedan Señor Morder la carnada Y agarrar El anzuelo También Que sean pescados Señor Por el Dios Del cielo Sacados Del lago Señor Donde están Nadando En el lago Del mundo Aún quedan peces Allí dijo Tu siervo Que es necesario Traer a la orilla Bondadoso Dios Oramos Que tomes Tú el gobierno De esta familia Tú conoces Todas las cosas Señor Tú sabes De toda necesidad Tú conoces Señor Amado Este niño Daniel Que se ha quebrado Sus dedos Señor Él un día Vino aquí Tomó el nombre De Jesucristo Y luego Nunca más Volvió a este lugar Señor Lidia tú Con él Sé tú Con su corazón Señor Hablándole Que él sepa Que tú eres Real y verdadero Ese es nuestro deseo Que tenga una experiencia Señor Contigo Que él sepa Que tú eres El gran sanador Que tú eres Nuestro pronto auxilio En día de tribulación Atráelo Hacia tu palabra Bondadoso Padre celestial Sana su corazón Quita de su vida Toda insolencia Señor Toda cosa Negativa Que él tiene Contra su madre Bondadoso Dios Haz un creyente Real De este jovencito Señor amado Ese es nuestro deseo Señor Señor Nosotros Levantamos Los brazos Al cielo Nos rendimos Padre amado Estamos rendidos Hemos entrado Rendidos A este lugar Para que tú Hagas conforme A tu amor A tu misericordia Con cada uno De nosotros El que viene Enfermo Viene creyendo En su corazón Que tú eres Nuestro gran sanador Que tú eres Nuestro pronto auxilio Señor amado Que tú eres Nuestro libertador Señor Confiamos en ti Ahora vamos a entrar A tu palabra Preciosa Lo más grande Señor Es tu palabra Tu palabra Señor Creó los cielos Y la tierra Tu palabra Nos ha creado A cada uno De nosotros Tú nos tienes Señor Con vida En este lugar Tu palabra Nos está Cambiando A cada uno Si tu palabra No nos cambia Bondadoso Padre Nada nos puede Cambiar Por eso Venimos creyendo Señor Solamente En tu palabra Y la creemos De tapa A tapa Tú eres La palabra Señor Tú eres El Dios vivo Bondadoso Dios Y es A ti A quien deseamos En esta tarde Que te mueva Señor En nuestros Corazones Que el agua De tu palabra Fluya Señor Que corra A través De nuestros Canales A través De nuestras Avenidas Que limpie Padre Amado Todo lo que Está de más En cada uno De nosotros Saca Todo Terrón Saca Todo Estorbo De nuestros Canales Señor Amado Para que Tu palabra Señor Entre a nuestro Corazón Que encuentre Una tierra Aparejada En esta tarde Para que La simiente De vida De tu palabra Haga vida En nuestras Vidas Es en nuestro Deseo Bondadoso Padre Celestial Queremos Que bendigas A tu siervo Señor Que lo uses Grandemente Señor Amado Toma Tu completo Dominio De su vida De su corazón De todo Su ser Nosotros Levantaremos Sus brazos Le animaremos A él Y nos Animaremos Nosotros Diciendo Amén A toda Tu palabra Diciendo Gloria A Dios Aleluya Nos comeremos El alimento Preparado Para nuestras Vidas Gracias Gracias te damos Bondadoso Padre Celestial Muchas Gracias En el nombre De Jesús Nuestro Amado Redentor Nuestro Libertador Amén Amén Gloria A Dios A Dios Para siempre Bendito Es el Señor Recibiremos Su palabra Diciendo Eres Digno Lo cree usted Él es el Único Digno Diciendo 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 Gloria a honrar Gloria a honrar Oh Dios, que tú has creado, tú has creado todas las cosas, Señor. A tu gloria, heredas soñadas, eres el Señor, Señor. Que tú has creado, tú has creado todas las cosas, Señor. Para tu gloria, heredas soñadas, eres el Señor. Amén. 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 Para tu gloria, ellas son creadas, eres digno Señor. Porque tú has creado todo, has creado todas las cosas, Señor. Para tu gloria, ellas son creadas, eres digno Señor. Amén. Padre te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos muy contentos, muy agradecidos, porque hasta aquí te nos ha ayudado. Tú has suplido nuestras necesidades, nos has dado vida y salud Señor. Y podemos adorarte, podemos bendecirte. Podemos Señor, darte las gracias, porque tú eres digno Señor. Y ahora permítenos Señor, entrar a tu palabra. Señor, tu gracia, tu amor nos sea guiando y guardándonos. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a entrar a leer la palabra en Job 32. y también Éxodo 32 al final vamos a estar orando por este enfermito nos pidió la oración por esta prenda Amén Leva entonces Job 32 versículo 23 Si tuviese cerca de él algún elocuente mirador muy escogido que anuncie al hombre su deber que le diga que Dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro que halló redención aquí es Liu conversándole a Job más bien lo está criticando en vez de ayudarlo su carne su carne será más tierna que la del niño volverá a los días su juventud cobrará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia él mira sobre los hombres y al que dijere y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá luz y aquí todas las cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminar con la luz de los vivientes aquí van a ver que Liu está juzgando mal a Job escucha a Job y óyeme calla y yo hablaré si tienes razones respóndeme habla porque yo te quiero justificar y si no óyeme tú a mí calla y te enseñaré esa Biblia no era Dios lo estaba criticando vamos a Éxodo Éxodo 32 versículo 7 voy a leer para que lo entendamos mejor entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto dijo además Jehová Moisés yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo oh Jehová porque se encenderá tu furor contra tu pueblo que tu sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte porque me ha porque han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mar contra tu pueblo acuérdate de Abraham de Isaac de Israel tu siervo y los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre entonces Jehová se arrepintió del mar que dijo que había de hacer a su pueblo y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas y cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés al arido de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz del arido de fuerte ni voz del arido de débil es voz de cantar oigo yo dijo Moisés y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre sus aguas y lo y lo dio a beber a los hijos de Israel y dijo Moisés a Arón que te ha hecho este pueblo que has traído sobre el gran tan tan gran pecado el tan gran pecado y respondió a Arón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal porque me dijeron a los dioses que vayan delante de vosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y yo le respondí quien tiene oro apartarlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Arón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo quien está por Jehová júntense conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví y les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poner cada uno su espada sobre su muslo pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres y entonces Moisés dijo hoy os habéis consagrado a Jehová pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros sigo leyendo y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo estaré ahora pero yo subiré ahora a Jehová quizás le aplacare acerca de vuestro pecado entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues por este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias si es tu pensamiento para este día y para el domingo hablar un poquito parándonos en la brecha tu gracia sea bajando Padre tu misericordia nos ayuda a nosotros que podamos comprender y entender que si no hemos sido sellados no hemos sido redimidos en nuestra alma menos podemos pararnos en la brecha por alguien que está en pecado así que te ruego Señor tu me diste este pensamiento en Argentina Señor y no lo pude predicarlo pero hoy día algún acontecimiento ha estado sucediendo y creo que puede ser la hora puede ser el momento para algún hermano para alguna hermana para pararnos del lado de tu palabra tu gracia tu amor sea bendiciéndonos te lo pedimos humildemente en esta tarde en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén ¿tomos asiento mi hermano? Quiero quiero dar gracias al Dios de la gloria porque en este viaje que Dios me permitió al sur Dios fue conmigo aunque hubieron reuniones extraordinarias pero yo creo que era el tiempo de Dios que estuviera hay cosas aconteciendo a veces hay cosas que están aconteciendo entre los hermanos y a veces no le encontramos explicación o a veces el diablo también nos puede estar jugando una mala pasada y debido a eso mi hermano yo estuve el día viernes viajé en Pullman no dormí bien pero llegué en la mañana tuve reunión con los dos hermanos que creo que pueden quedar frente de la obra que es nuestro hermano Alejandro Mieres y nuestro hermano Nicolás Santana son dos jóvenes que llegaron a este mensaje solteros encasados están perseverando y luchando y creyendo que puede ser la hora y el momento que Dios los puede levantar a inosorno porque Dios es Dios Dios real y verdadero han llegado bastante hermanos pero sabemos que nadie puede ocupar el lugar de otro amén yo siempre aquí en la iglesia he enseñado esto y quiero que les quede grabado a todos he enseñado que si algún día yo partiera aquí los diáconos son los que van a tomar el orden para los hermanos que van a estar predicando y también van a ir viendo que hermanos reúnen los requisitos y lo van a llevar a votación con la iglesia ahora he dejado a los diáconos porque ellos son los cuidadores espirituales y cuando son los diáconos se necesita que sean fieles a la palabra yo no puedo dejar a cualquiera tiene que ser hombre serio amén dice profeta que el ministerio del diácono es tan recto o quizás más recto que el pastor ¿cuánto lo han leído? está en el orden de la iglesia folleto número 18 de conducta orden y doctrina entonces cuando hay un evento en una iglesia sea el evento que sea si no está el pastor dice el hermano Branham al final del mensaje conductador de doctrina haciendo un resumen dice cualquier oración cualquier evento cualquiera cosa que se haga en la iglesia tiene que estar el pastor presente amén o sea nadie va a tomar la batuta para estar al frente salvo que el pastor designe a los diáconos que tomen ese lugar entonces porque tiene que haber un orden si usted no lo ha leído léalo dice el hermano Branham si usted ve que el que toca el piano está saliendo sáquelo inmediatamente ponga un hermano le dice al pastor que lo saque no importa el don que tenga entonces cuando un diácono un pianista Dios me lo mostró un tiempo atrás que estaba aquí fumando estaba en esa silla sentado y Dios me lo muestra yo estoy predicando lo llamé a él me confirmó que así era llamé a su familia y luego su familia me dijo somos 16 que nos vamos o sea en vez de pararse del lado de la palabra la familia se paró del lado del hijo ahora la pregunta que yo tengo de que lado usted se va a parar hoy día no importa el don que tenga la persona los dones son sin arrepentimiento pero sobre el don hay un don que se llama oficio amén se fueron los 16 hermanos y quiero decirle que nosotros no estamos aquí para para claudicar mi hijo Jorge me dice es que van a salir todo ahora no queda nadie no te preocupes yo no tengo problema que no quede nadie tocando tengo palmas para cantar yo no estoy preocupado por la música yo estoy preocupado que usted capte la palabra y al lugar que he ido a predicar he querido que la gente se ancre en la palabra no se ancre en la música no se ancre con este hermano no se ancre en la palabra y cuando tenemos que anclar en la palabra se pone se pone difícil amén yo no puedo transar con una madre o con un padre que favorece a sus hijos porque primero está la palabra luego están los hijos de que sirviría que yo transara con mis hijos y dejara de lado la palabra como los voy a ayudarlo si yo para que pueda ayudar a mis hijos tengo que estar yo adentro tiene que estar la plenitud de Dios adentro acá para yo pararme en la brecha por ello y eso es lo que muchos hermanos no entienden amén se quieren parar del lado y dejan de lado la palabra y algo así parecido encontré en cierto lugar no lo voy a decir directamente entonces a veces hay hermanos que tienen pensamientos que puede ser pero hay un orden y me encontré con ese problema en el sur gracias a Dios que fue en el tiempo perfecto correcto porque Dios sabe hacer todas las cosas y las repito aquí porque aquí hacen falta también amén amén todos tenemos un orden me ha dicho el hermano Alamiro que mañana van a la costa me han dicho que van 26 personas ahora todo evento que se haga dentro del perímetro de iglesia llámese casa chalón casa de venecer llámese la parcela y llámese aquí tiene que haber un orden si no estoy yo están los diáconos no me pueden pasar por alto el orden escritural que tenemos mañana pasa una vamos a suponer que en un evento la mayoría de la juventud está con su hormona florecida amén y usted no se puede dar ni cuenta cuando alguien puede fallar a quien quiere que le hagan la culpa al pastor si a veces que afuera yo veo algunas jóvenes muy muy coquetas en un paseo como se les soltarán las trenzas lo veo aquí afuera aquí usted no tiene que ser profeta para verlo necesitamos estos jovencitos necesitan imperiosamente el Espíritu Santo entonces si vamos a un evento tenemos que tener un programita que vamos a hacer y luego el diácono verá una hora que va a tomar un rato con ellos conversales del orden o conversales de lo que está viendo ¿me entienden de lo que acaba de hablar? entonces todo evento que se haga tiene que haber un orden en la iglesia en la casa usted puede invitar al hermano que usted quiera está libre hay no necesita pastor necesita diácono usted es pastor de esa casa y usted va a responder por lo que pasa en esa casa yo no voy a responder lo que pasa en esa casa pero si que yo voy a responder por lo que pasa aquí por lo que pasa en la casa Shalom lo que pasa en la casa de Benecer y por lo que pasa allá en la costa ¿me entienden? entonces cuando a veces a veces en los grupitos pequeños a veces hay personas que se pasan un pensamiento y tenemos un orden y cuando tenemos ese orden no es el orden de Jorge Flores no es el orden que William Branham dejó establecido y tampoco es el orden de William Branham es el nombre es el orden que Dios dejó a través de William Branham por lo tanto se necesita yo y usted que seamos celosos no que seamos tontos graves seamos celosos amén que sepamos cuidar el orden sabemos que tenemos una juventud quizás aquí como mi hermana ella no ha sido sellada necesita ser sellada quizás mi hermana también necesita ser sellada porque cuando Dios hace un sello cambia la persona quizás estos jovencitos del hermano la miro necesitan ser sellados y así vamos con los jovencitos quizás algunos viejitos también necesitan ser sellados quizás algunas madres también necesitan ser sellados porque su vida no ha cambiado quizás hay algunos solteros de los grandototes que necesitan ser sellados porque han fallado y lo sé que han fallado ¿por qué han fallado? porque no han sido sellados ahora no estoy hablando por hablar estoy hablando porque sé que hay hermanos que necesitan ser sellados un día le dije a este joven mira lo único que usted puede librar a ti es que tú seas lleno del Espíritu Santo y se puso a orar mi hermano y llegó acá un día contento regocijado ahora sí que lo recibí cuéntame qué es lo que recibiste recibió una manifestación le dije no tú no has sido sellado una manifestación es muy distinto a la marca cualquiera de nosotros puede tener gozo puede estar orando sentir es que le corre la agüita con la espalda sentir un estremecimiento sentir algo especial pero y adentro y adentro ¿qué pasó? Dios lo marca una vez y una vez para siempre lo cambia no hay dos ni tres no no el sello de Dios no va de reunión en reunión sellando lo sella una sola vez hasta el día de la redención hasta el día que él tiene que redimir estos cuerpos para eso existe el orden ahora yo me perdonan que quizás ustedes se aburran conmigo porque yo le digo puede que en cualquier momento me vaya yo lo nosotros no tenemos la vida comprada amén ahora yo no sé ahora Dios lo sabe amén estamos en las manos de Dios mi hermano Dios sabe si me va a tener 10 años más me va a tener un año más o me va a tener 20 no lo sé lo que sí sé que un día tengo que dejar la iglesia amén y ustedes van a decir pero como el marzo no lo habló no lo habló está al orden dado amén eso es lo que quiero que me entiendan tenemos un orden y tenemos un orden profético a mí me dolió mi hermano me dolió en mi corazón no sé cuánto me dolió después de tantos años el hermano Colin está pastoreando el tabernáculo Branham y llegó un día allá y pregunto y él se había ido con tantos hermanos usted me entiende eso me causó temor como el hermano José no tuvo la precaución de cuidar a ese anciano que toda la vida fue fiel al mensaje ahora que sucedió no lo sé y a dónde está el hermano William se fue para allá como con 100 hermanos usted me entiende división en el mismo tabernáculo Branham y yo quiero que ustedes piensen igual si no lo sujetamos al orden profético estamos condenados estamos condenados a dividirnos ¿me entienden? estamos condenados ojalá me entiendan ojalá que ustedes me entiendan amén porque estamos aquí en esta edad que Dios nos ha mandado mi hermano nos ha mandado sujetarnos el uno al otro y mi hermano y aquí corremos peligro ¿cuál peligro se corre aquí? que yo Jorge Flores le entregue la batuta a mi esposa mi esposa no tiene nada que ver con lo que Dios me dio a mí porque Dios al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios y la mujer la hizo a imagen y semejanza del hombre porque del hombre salió por eso que la mujer siempre tendrá que sujetarse al hombre y cuando ella se está sujetando a su esposo se está sujetando a Dios la imagen de Dios para ella es su esposo y cuando la esposa toma un lugar más alto se está saliendo fuera del lugar está rompiendo el orden de Dios mi hermano y nosotros debemos saber pararnos ¿dónde estamos? ¿qué estamos creyendo? mi esposa le ha dicho a ustedes alguno ustedes no conocen hermano Flores cuando él se enoja no hay nada más que a mí me dé alérgica cuando una mujer quiere tomar el lugar del esposo porque está rompiendo todas las reglas de la palabra y no estoy hablando no esto lo dice la Biblia la Biblia si no sáquese los pantalones y páseselo a su mujer y su mujer pásenle a usted el vestido dice ha llegado el tiempo que debemos apretarnos para que no se nos caigan los pantalones el hombre tiene que aprender a conocer su posición la mujer tiene que aprender a conocer su posición y la única manera que yo y mi esposa que estamos presentes aquí los dos conozcamos nuestra posición tenemos que ser sellados ojalá Dios nos ayude yo no me puedo parar en la brecha de mi hijo que falla o de mi hija que falla si yo no estoy adentro por eso que la palabra dice yo debo aplicarme la señal yo yo debo ser sellado usted no saca nada con orar con otra persona por este y no es sellado su oración está rebotando amén tomemos posición como lo que estamos hablando preocupémonos mi hermano aquí en el evento que estamos leyendo anterior fueron tres hermanos a hablar con Job pero lejos de ayudarlo lo estaban criticando y no sabía lo que Dios estaba haciendo con él y lo que y mira usted como hablaba como conversaba eran buenos escriturales conocían la Biblia pero estaban fuera de lugar entonces si alguien aquí quiere pararse en la brecha por alguien primero vea que esté sellado si no está sellado usted nunca podrá pararse por alguien ojalá ojalá me entienda ojalá Dios le ayude ojalá Dios le dé gracia amén y Dios nos ordene en la parte espiritual tenemos un orden y dentro de este orden por algo Dios colocó diácono en la iglesia para ordenarlo a usted porque usted es desordenado por algo le colocamos oramos por los hermanos que ordenan los vehículos porque si no tenemos hermanos que ordenan los vehículos usted los coloca donde quiere pero hermanos que ordenan los vehículos van colocados en su espacio correcto porque no tenemos pavimentado no tenemos marcado entonces si usted vete su vehículo van a entrar 8 si lo ordenan los hermanos y le pasa las llaves van a entrar 12 que es preferible que pase las llaves pero tiene problemas al hermano pasar las llaves porque se lo van a rayar o sea hay miles de problemas tiene que haber un orden lamentablemente tiene que haber un orden en las iglesias de Estados Unidos a nadie le dan permiso para reunión si no tiene aparcamiento y los hermanos tienen que tener el lugar según la cantidad de hermanos que va entonces ustedes que estamos aquí yo sé que algunos se enojan algunos se enrabean algunos son margenios y digo si aquí con su obstito son así como serán en la casa porque están mostrando la hilacha o la hilacha se le está saliendo para afuera entonces que paz tenemos o si alguien pasó por la calle y le pasó rayando el auto y a donde sacaste los documentos al tiro rápido mi hermano somos rápidos para responder somos rápidos para enojarnos pero no somos rápidos para reconocer que el hermano está tomando ese lugar está ayudando está haciendo un servicio a Dios porque no queremos tener problemas con los vecinos amén entonces en todas estas cosas que aquí tenemos nosotros vemos una iglesia como la iglesia que Dios sacó de 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 Egipto y ustedes van a encontrar que en su día el Señor dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos usted quiere mirar la iglesia acá en el futuro vaya a ver la iglesia en el pasado como fueron rebeldes fueron testarudos fueron enojones en 40 días que Dios subió a su profeta al monte Sinaí para entregarle las tablas de la ley ya ellos estaban dudando ya estaban desconfiando ya le entró quizás al segundo o tercer día ya le entraron los deseos mundanales de Egipto y empezaron a aprisionar ya hicieron un Dios entonces yo voy y miro la iglesia de allá atrás y lo miramos nosotros aquí presente y veo esta iglesia mire y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas pero mire lo que dice el 32 1 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte en el tiempo de espera en el tiempo que el hermano el hermano o la hermana que no ha sido sellado no importa el tiempo que estés orando no importa el tiempo que estés clamando pero yo te quiero decir hasta ahora a llegar a una hora y un momento que Dios te va a sellar no importa que se demore un año no, no Dios quiere sacarte paciencia pero Dios te va a sellar debemos ser persistentes amén mientras yo vea algo malo en mi yo debo ser persistente hasta que Dios saque eso malo amén conversaba hoy día con un hermano y quizás el hermano se puede justificar que su esposa fue la mala que su esposa fue la que pero le dije yo no sacas nada si tú no has sido sellado no puede ayudar a tu esposa no puede ayudar a tus hijos si tú no has sellado primero lo cual le quiere decir tú no puedes ni ayudar a tu madre ni a tu padre ni a nadie puede ser muy bueno para hablar muy bueno para testificar muy bueno para lanzar pero si no hay una obra ahí adentro no eres nada ojalá me entienda la obra de Dios tiene que pasar a través del pastor de la casa y si el pastor no ha sido sellado su casa va a estar al lote su vida va a estar al lote no hay fruto digno y quizás le pueda echar la culpa ella fue la culpable y como fuiste tú antes entonces me decía el hermano yo la engañé antes te portaste mal con ella pero te cuesta reconocerlo pero yo quiero a la que presente exigirle todo y yo no crees que ha llegado el día y la hora que ya muramos no crees que el día y la hora que Dios haga una obra en nosotros estar certificado de Dios que Dios haga esa obra no ser más un charlatán no ser más como Elihu o como los otros amigos buenos predicadores buenos para enseñar pero malos para vivir Amén 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 ¿Cuánto lo creen? Los argentinos aplauden para que les abran la puerta yo aplaudo para que la mano despierta Amén y no se me enoje hermano porque cuando nos ponemos a dormir empieza mucho el agua así más lejos más lejos más lejos ya Amén Amén aunque vengamos muy cansados dice el hermano Galdón en un mensaje dice muérdete la lengua Amén pero deje que estos diábolos de sueño no agarren porque el diablo no quiere que oigas tú una verdad porque sabe que si tú recibes una verdad la cosa va a cambiar en tu hogar pero mientras te tenga así a media él sabe que hace lo que quiere contigo pero mi hermano si tú entras él va a temblar dice que un creyente mi hermano con la virtud del altísimo renacido y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en él destremece el reino del diablo y lo más grande que somos mayoría porque mayor 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 es que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo el Dios mayor entró adentro si yo este corazón amén ha recibido la primera parte de adopción en su vida Dios selló ese corazón ya nunca más vuelve a hacerlo de antes amén nunca nunca más va a caer y si algún día llega a mentir dice va a correr y va a arreglarlo porque dice va a correr más rápido que el otro porque esta carne puede hacerlo pero va a correr entonces este pueblo dice usted sabe por qué me saboreo tanto no se lo voy a decir dice viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Raón y le dijeron levántate a los dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y a Raón les dijo era el sacerdote apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces a propósito se me quedó donde me bañé miren acordándome del oro amén gloria a Dios y a Raón le dijo apartadme los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Raón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como como forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y entonces dijeron estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto a Raón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Raón y dijo mañana será la fiesta para Jehová y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer a beber y se levantó a regocijarse entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido amén pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y dijo más Jehová Moisés yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una gran nación el pueblo si viene del mundo y Dios no lo sella vuelve a lo mismo de antes como dije día atrás es el perro volviendo a su vómito y no importa cuán fino sea el perro yo lo vi con mis ojos estaba terminando un trabajo a una a una pareja que está en el consulado aquí chileno y había sido destinada al consulado de Italia y tuve que barnizarle como veinte o tantas piezas creo que estaba el hermano segundo me ayudó en ese tiempo y tenía una perra fina y esa perra fina cuando yo entraba y estaba la señora la graba hermano como que lo iba a morderlo y yo la quedaba mirando y hipócrita se iba la señora yo retaba la perra se echaba y se escondía era hipócrita después un día la vi haciendo sus necesidades y volvió a comerse sus necesidades dije yo ni por muy fino que sea un perro ni por mucho que lo cuiden se cumple la escritura el perro vuelve a su vómito ni por mucho que cuidemos un pequeño rebaño si no nacen en el reino caen no importa quienes sean sean abuelos viejos grandes chicos niños porque aquí he visto abuelos he visto grandototes he visto jóvenes he visto niños caer y nada más porque han caído porque descuidaron recibir el bautismo del Espíritu Santo descuidaron recibir el sello de Dios y el diablo hace un alma reír de ellos así que no me tienen muy contento pero lo soporto porque sé que algún día ellos cambiarán yo miro a Samson y miro que él hizo muchos milagros hizo muchas cosas pero cuando escuchó a Dalila cayó le entregó la barba le entregó todo y Dalila vino y lo metió en la cárcel esa no fue culpa no fue culpa de Samson fue culpa de Dalila pero Samson tuvo la culpa porque se dejó en Gatuzá pero ¿cuál es tu secreto? yo sé que tú eres fuerte yo sé que tú has derrotado esto derroté esto acá tu poder es grande y lo convenció tanto que llegó el momento le dijo no si mi secreto está en el pelo lo hizo dormir le cortó las guedejas Samson lo filisteo y ya no ya no tenía el poder Samson estaba derrotado pero me gustó el mensaje solamente una vez más que Dios da una oportunidad no importa lo que el creyente haya caído donde haya fallado ahí llegó Samson quizás todo gritando todo quizás todo riendo sintiendo las burlas las risas y todo el pueblo y todo el pueblo del Dios Pez que estaban ahí como tres mil estaban riéndose burlándose un niño llevando a Samson y ahí Samson pidió una oportunidad más dame una oportunidad más dice la escritura dice que Samson ya le han crecido las guedejas y todo y ahí llegó arrepentido mi hermano mira dime dónde están las dos las columnas centrales ahí colócame ahí me gustó porque dice no importa lo que ella ha hecho ahora Dios lo puede traerlo hay una oportunidad más pero no es una oportunidad para seguir cayendo una oportunidad para arrepentirse mi hermano es una oportunidad para morir a sí mismo y ya dice la escritura que fueron más los que murieron en esa fecha que los que antes había matado porque Samson no era un hombre grande era el poder de Dios Samson lo cual significa que no es el poder tuyo ni mío es el poder de Dios en nosotros amén y ahí vemos Samson teniendo la oportunidad y la aprovechó pero dice su siervo en otro mensaje no todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz eso es señor eso es mi reino lo cree porque el ladrón en la cruz nunca había hecho nada había sido malo y él reconoció en un par de segundos que con este varón que estaba siendo crucificado no había nada malo en él en ellos podían matarlos podían hacer lo que querían por eso que él le dijo señor cuando usted allá acuérdate de mí hoy hoy estarás conmigo lo cual significa que aquí si algún hermano está cayendo hoy después de la oportunidad no mañana hoy siempre hay una oportunidad mi hermano la oportunidad no la estoy dando yo la da Dios mi hermano yo no soy Dios pero él es Dios pero a mí me tiene parado aquí en la brecha para soportarlo por eso que él dice el verso 32 donde está el verso donde dice ahí el 32 dice que rame a mí del libro pero no al pueblo tiene que haber alguien que se pare en la brecha tiene que haber un pastor en la casa que se pare en la brecha por la familia amén pero para que ese pastor para que yo me pare en la brecha aquí tiene que estar el sello de Dios si no las palabras van a rebotar Dios nos ha colocado en esta edad para hacer y pararnos en la brecha por los demás pero yo la única manera que me puedo parar en la brecha por otro es que yo esté sellado si no la palabra va a rebotar usted tiene una esposa que nos convertía y tú tienes que pararte en la brecha entre el juicio y Dios tú te parás al medio y Dios no va a hacer nada por ella porque tú estás parado ahí al medio Dios podía haber terminado con Egipto podía haber terminado con los herreritos cuando estaban ahí acorralados en el mar rojo pero vino Dios se paró al medio mientras que el pueblo pasaba él se paró al medio amén amén y tú te puedes parar al medio amén ojalá me entiendan parado en la brecha por eso que Jesucristo el vino se paró en la brecha entre la vida y la muerte y él se paró mi hermano venció ganó su batalla fue al infierno predicó en el infierno volvió y nos dijo soy yo mira Juan yo soy el que estuve vivo y estuve muerto pero ahora vivo tengo el poder del infierno y de la muerte todo está en mí porque él se paró y abrió camino para ti y para mí por eso que nuestra esperanza siempre tiene que estar Dios va a cambiar el hermano va a cambiar la hermana va a cambiar yo no sé yo no lo puedo cambiarlo pero Dios lo va a cambiarlo Dios tiene que cambiarnos oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos por eso que encontramos que Moisés se irritó se enojó y tomó las tablas que el mismo Dios le había hecho y las tiró por eso que en esos 34 van a encontrar Moisés señor como voy a guiar tu pueblo si no tienen la palabra las tablas bueno dijo Dios anda y alízame dos piedras iguales hazlas tú mismo alízala ahora y sube tú solo amén me entiendo aunque Moisés había caído aunque Moisés se irritó aunque Moisés se enojó pero con todo Dios lo perdonó amén y fue movido a misericordia y él se paró por el pueblo y él no había pecado Jesús no había pecado amén él se hizo pecado por nosotros amén y nos abrió camino donde no había camino amén cuánto más nosotros en este día que nos paremos del lado de la palabra amén amén y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a Jehová quizás le aplacare acerca de vuestro pecado y entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu librito que has escrito Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este ráeré yo de mi libro ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho y aquí mi ángel irá delante de ti pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado amén que Dios nos ayude Dios no se olvida cuando nosotros fallamos yo me puedo olvidar tú te puedes olvidar pero Dios no se olvida amén es mejor que nos paremos en la brecha amén un día Dios tiene que enviar a alguien y el que tenía que enviarlo estaba mal se encontró que era hombre del labio inmundo se encontró la visión con los serafines con los querubines y dijo el Señor después que lo quemó lo limpió ¿quién irá? ¿quién irá? envíame a mí mi Señor ya estaba limpio pero antes era profeta y no estaba limpio porque estaba siguiendo era muy amigo del Rey amén ah ojalá Dios nos ayude a nosotros que nos aparejen que en esta hora que estamos esperando en la hora que nos ha tocado vivir nos ayude mi hermano lo único que usted debe preocupar mi hermano es nacer de nuevo y ya la cosa se hace amén amén y como usted va a ver que Dios ha hecho una obra dice hermano Vigile el Espíritu que recibe a donde lo ha llevado si se pone más contestado el cante entonces quiere decir que ese no era el Espíritu Santo si se enoja por cualquier cosa y le sube la la leche quiere decir que no era el Espíritu Santo el Espíritu que recibiste no era porque cuando Dios tuvo que sellar allá en el Edén y Dios vino Caín y trajo ofrenda Jehová y vino Abel y trajo ofrenda vamos a encontrar que Dios se agradó de la ofrenda de Abel pero inmediatamente dice que el carácter el caracho de Caín se desnudó cambió el único que deseó matar a su hermano entonces un Espíritu de muerte ya no puede caminar en nosotros todos nosotros podemos tener un Espíritu de muerte pero cuando Dios entra Dios lo cambia desea que ese que está mal entre pero pero el otro que se condene y lo manda a la quinta por ahí al infierno no 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 hay mucho de Dios ahí hermano no 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 tiene que tener misericordia amén amén estamos aquí creyendo no importa cual mal Dios tiene que hacer una obra y Dios ha permitido a veces que en nuestra familia haya algunos que son re malos pero Dios ha querido que ahí lo mantengamos creyendo porque yo conocí un hombre en mi tiempo él decía no estos hijos son todos del diablo y un día le dije tú también eres pues tú lo engendraste es bueno miren lo malo pero no lo vemos nosotros ¿quién se puede parar en la brecha? ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? entre Dios y el mundo entre Dios y el pecado entre Dios y el infierno tienen que haber creyentes Moisés se paró en la brecha Job se paró en la brecha Jesucristo se paró en la brecha y entre las siete edades y los sellos Dios mandó siete siete mandó una brecha se paró entre la brecha y los Israel puso Dios una brecha significa que Dios tendrá gente gente llena el Espíritu Santo y ellos van a orar por el pecado de su cuadra van a orar por la gente yéndose y cuando pasen los ángeles selladores los ángeles van a mirar donde está el sello y van a pasar de largo ellos tienen la misión pueden tener una enfermedad tremenda y grande pero a esos hijos no los va a tocarlo amén porque Dios es Dios los ángeles venían destinados donde no estuviera el sello pum plaga ira entonces dicen un mensaje vendrán esas aves grandes y a esas mujeres de pelo corte le van a arrancar el pelo la ira de Dios cayendo pero una hermana creyendo una hermana que se ha dejado crecer el pelo una hermana que no le metió tijera y se ha consagrado los ángeles van a ver le van a pasar de largo amén oh mi hermano una damita que se ha dejado su vestido larguito y más abajo de su rodilla y anchito no apegadito al cuerpo para que se le note su escultura entonces el ángel va a pasar no no aquí hay una creyente van a ver lo que está en el corazón y afuera la vestimenta está perfecta van a mirar a un joven y lo van a mirar todo con pantalones de pitillo mi hermano apretado mi hermano igual que el mundo ah dicen algunos es que no hay si si hay ropa ancha es que tú no quieres usarla que gusto tienes con el mundo con las mujeres de andar con ropa apretada al cuerpo eso vanidades vanidades aquí no hay ropa pero hay sastres que pueden hacerte los pantalones yo todavía encuentro pantalones hechos ven y aquí en Chile todos son angostios entonces me voy a la ropa americana y tengo la medida exacta mía 30 30 40 y me quedan perfectos y anchito cómodo y me puedo soltar hermano no es apretadito que no oh Dios no ayude que ojalá levante verdaderos varones varoniles no afeminados amén amén nos ponemos de pie padre te damos gracias te doy las gracias porque primero tú sabes como oré esta tarde señor oré esta tarde que tú eres el pastor y también te dije que tú conoces el corazón de cada hermano de cada hermana sabes tú perfectamente que yo no tenía nada para hablar pero me llevaste esto que había me había introducido ahí en Argentina y me hizo recordar la conversa que tuve en la mañana con un hermano tu gracia tu amor y misericordia tú eres un Dios grande eres un Dios de maravillas porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas así que te pedimos señor para el día de mañana primeramente que estos jovencitos jovencitas que van a ir con su un diácono y otros hermanos que van a trabajar seas tú guiándole guardándole padre si ellos juegan que haya decencia padre si ellos cualquier cosa que hagan ponle el Espíritu Santo en el medio para que saque todo pensamiento negativo y lo armonice con tu palabra señor sabemos que la mayoría de estos jovencitos no han sido sellados señor necesitan el sello necesitan experimentar lo que tu palabra nos ha dicho señor pero a veces señor tu siervo nos enseñó que diéramos juntarlos en vez de juntarlos con el mundo para que no tengan esa influencia del mundo pero a veces en nuestro medio necesitamos saber que tú levantes hermanos y también hermanas que puedan llevar a estos jovencitos por el camino de tu palabra son sus hijos son sus hijas armonizarlos con tu palabra y poder hablarle de tu palabra que para todo hay tiempo hay tiempo para correr hay tiempo para descansar hay tiempo para recoger todo todo tiene su tiempo gracias señor que podamos que tu gracia tu amor le sea guiándole le sea ayudándole que nada nada lo saque fuera padre pedimos que tu Espíritu Santo vaya con ellos padre que tu Espíritu Santo los guíe y los guarde te amamos señor te bendecimos y esperamos señor esta tarde que tú nos ayude a nosotros señor nos ayude como pastores de hogar me ayude a mí como representándote a ti padre para quedarnos del lado de tu palabra para nunca romper tu palabra dame la fuerza padre el tiempo que me queda padre para sujetarme a tu palabra porque tu palabra es mayor que todo señor y tu palabra es real y verdadera te amamos señor te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre estamos muy muy agradecidos ayudo a mi esposa padre con estos exámenes que es hoy día que seas tú guiándola guardándola padre mi hermano consuegro también que se hizo un examen parecido tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que suple nuestras necesidades cada hermano cada hermana padre guíalo ayúdalo estamos aquí para darte la gloria para darte la honra para darte la alabanza padre gracias denle gracias mi hermano denle la gloria denle la alabanza recuerde que él siempre siempre nos está mirando siempre nos está vigilando aleluya oh te amamos señor te bendecimos aleluya oh aleluya padre permítenos cada día más acercarnos a tu palabra y no deslizarnos señor sino acercarnos cada vez más señor ser lo más correcto lo más puro para que podamos recibir toda gloria toda honra oh te amamos señor yo sé que por mucho he sido criticado padre pero con todo en mi corazón no hay ningún espíritu de maldad ni deseo ni deseo lo malo para ellos señor todos tenemos una oportunidad en la vida para arrepentirnos para arreglarnos para aparejarnos porque porque antes yo fui muy duro señor pero ahora nuestra vida va cambiando padre nuestra vida va teniendo misericordia porque ver de tantas cosas que tú nos perdonaste y solamente tu gracia no nos consumió es porque estando envuelto en delito y pecado dice tu palabra él nos dio vida y la vida es vida eterna por eso somos agradecidos por la vida tuya es vida eterna tu palabra es vida eterna tu espíritu santo es eterno tu predestinación es eterna no tiene principio no tiene fin aleluya aleluya te amamos señor te bendecimos te damos la honra te damos la gloria cada hermano te ha agradecido y ahora señor jesús al poner mis manos sobre esta prenda oro en fe padre creyendo que ya tú sanaste a esta niña toda enfermedad que está sobre esta criatura la arrepentemos en el nombre del señor jesucristo mi hermana ya eres sana por tu palabra tu palabra la ha declarado sana no hay ningún demonio que pueda atormentarte por causa que mi hermana traió esta prenda a tu palabra y aquí somos creyentes reales verdadero tú eres nuestro gran sanador tú eres nuestra gran virtud padre aleluya gracias gracias seamos si algún hermano aquí ha venido enfermo esta tarde permítale señor colocar su mano ahí donde está dolorida y con la otra mano levantarla al dios de la gloria decirle gracias señor por villaga fuiste y sanado levántese en fe mi hermano mi hermana levántese en fe no importa lo que el médico le haya dicho lo que tiene importancia que Dios es sanador va más allá de lo que el médico puede habernos dicho oh gracias porque Dios no solamente es sanador Dios es creador mi hermano Dios puede creer un órgano que ya está desahuciado para Dios no hay nada imposible porque Él es creador de todas las cosas porque tú creaste cordero donde no había cordero y en esta edad creaste esa ardilla donde no había ardilla tú nos mostraste que era el mismo de ayer de hoy por los siglos oh gracias Padre crea en mi corazón crea en mi corazón un espíritu recto llénalo con tu espíritu santo sácano viejo padre y renuévame aleluya adore crea mi hermano en fe levántese en fe mi hermano no no le dé más creto al diablo derrótelo ahora mismo mi hermano derrótelo en su propio terreno en su propia mente oh dígale por su llaga por la llaga de él fui sanado por predestinación soy eterno aleluya amén 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 gloria gloria no no deis lugar al diablo resistid al diablo y huirá de vosotros resista todas dudas resista todo pensamiento malo y derrótelo mi hermano en su propio terreno derrótelo aleluya amén amén Amén, amén. Te adoramos, Señor, te encantamos, te reconocemos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el alabanza, porque tú eres digno, Señor, y nadie más es digno, solo tú, Padre, solo Jesucristo es digno, porque no hay bajo el cielo otro enojeado a los hombres, en el cual podamos ser santo, en el nombre de Jesucristo, el único nombre real y verdadero, y ese nombre es tu palabra, Señor, tu palabra que viene de nosotros en este día, Padre, presente, oh, como llamas encendidas, Señor, prendiendo en medio de la oscuridad de este mundo, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por este corazón nuevo, por este espíritu nuevo, y tú gobernando, Señor, que vive por los hijos de los hijos, oh, alabanza, 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 Señor, a lo verdadero, a lo que permanece, por los hijos de los hijos, y por la eternidad, gracias, el amor, el nombre del Espíritu, Señor, gracias, 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 Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor, que el honor te da la gloria, Señor Jesucristo, da la gran saleta de mi alma, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor Jesucristo, gracias por tu amor, gracias por tu desentor, gracias, Señor, que se vuelva cada día, Padre, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, andemos, mi hermano, que el amor te alaba, y tu 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 amor te alaba, A la verdad Fue tan grande Que fuimos hijos dentro mío Por haber dejado todo Lo que me ha faltado en ti Y es por esto tu historia agradecido Quiero darte gloria y honra Ayúdame Ayúdame Señor herrador Dame tu amor Nunca en pasado Ayúdame A caminar Señor contigo Que hoy estás Ayúdame Señor amado Dame tu amor Una en pasado Ayúdame A caminar Señor contigo Quiero estar No entiendo No entiendo Que tú eres El camino Que no Quiero 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 Ayúdame Y lo que en este camino seguiré. Fue tan grande el reconocido dentro mío por haber dejado todo lo que me apartó de ti. Es por eso que hoy estoy agradecido, quiero darme gloria y otra. Ayúdame, ayúdame, Señor amado. Dame tu amor por el pasado. Ayúdame, Santa Navidad. Señor contigo, conmigo estar. Ayúdame, Señor amado. Señor amado. Ayúdame, Santa Navidad. Señor contigo, conmigo estar. Señor contigo, conmigo estar. Amén. Señor contigo, conmigo estar. Señor contigo, conmigo estar. Amén. Amén. Señor contigo, conmigo estar. Señor contigo, conmigo estar. Padre, te damos gracias en esta noche porque hemos visto tu mano de misericordia hablándonos una vez más, Señor Cuán agradecidos estamos, Padre amado al oír tu voz, Señor Ayúdanos, Señor Oh, como cantamos esta alabanza recién Ayúdanos, Señor Oh, amarte cada día más, Señor Ayúdanos a hacer tu voluntad Ayúdanos, Padre, a esforzarnos a buscar ese sello tuyo en nuestras vidas, Señor Lo necesitamos con urgencia, Señor Oh, gracias, Señor, por tu misericordia Ahora, Padre, despídenos en paz Toma el control de cada uno de nosotros, Señor Y permítenos regresar en bien a nuestros hogares Prepara nuestros corazones, Señor para el día domingo, Señor Que podamos estar en la expectativa de lo que tú quieras para nosotros, Señor Bendice a tu siervo, Señor Tu gracia sea con él, Padre amado Señor, y yo quiero orar de una manera especial por este viaje que vamos a tener el día de mañana, Señor Señor, toma el control de cada uno de los que estaremos viajando, Señor Que realmente sea un buen tiempo, Señor Pero queremos un tiempo especial contigo, Señor Queremos que tú nos bendigas, Señor Queremos que tú nos guardes de todo mal Que nos libres de peligros, Señor De accidentes Que tu mano de misericordia se manifieste en medio nuestro, Señor Así que tu gracia permite que así sea, Señor Y ahora al retirarnos de este lugar Seas tú con nosotros Señor, acompáñanos, Señor Y permite que esa llama de tu Espíritu Santo Siga ardiendo en nuestros corazones, Señor Que podamos seguir orando Que podamos seguir buscando de ti, Señor Hasta tener esa seguridad En cada uno de nuestros corazones, Señor Que así sea, Señor Gracias Permítenos cantarte una alabanza más, Señor Y nos estaremos retirando Gracias, amado Dios Nos entregamos en tus manos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Gloria a Dios Amén Variable a Dios Dime a adorar a Dios Vine a bendecir su santo nombre Dime a adorar a Dios El vino a que vivas Un día muy especial Cambió mi corazón Por un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que vivo yo Dime a adorar a Dios El vino a mi vida Un día muy especial Cambió mi corazón Por un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que vivo yo Dime a adorar a Dios Dime a adorar a Dios Dime a adorar a Dios Dime a bendecir su santo nombre Dime a adorar a Dios 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 Irme a adorar a Dios Él vino a mi vida Un día muy especial Cambió mi corazón Por un nuevo corazón Y esa es la razón Por lo que vivo yo Irme a adorar a Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.